Un guardaespaldas y dos motoladrones se enfrentaron a tiros en un intento de robo de un teléfono inteligente este martes en la zona 9 capitalina. El enfrentamiento armado se produjo cuando dos hombres en una motocicleta intentaron atracar a sus víctimas. Luis Enríquez, un usuario de motocicleta explicó que hechos como lo sucedido afecta el trabajo y la imagen de los demás motoristas. Pues obviamente a nosotros nos llega a afectar como motoristas porque somos personas honradas que andamos trabajando y esto quiera que no llegue a afectarnos porque todo lo que están poniendo ahorita las restricciones para nosotros nos afecta porque este tipo de personas que andan delinquiendo son personas que solo andan buscando el mal y nos afecta a nosotros que somos personas honradas. Todo lo que ha puesto el presidente ahorita pues andar manejando en el lado derecho pues nos afecta porque a veces nos presiona para nuestro trabajo y quiera que no pues tenemos bastante trabajo y andar en el lado derecho nos perjudica bastante. Desde el 15 de agosto el gobierno puso en marcha nuevas medidas en el reglamento de tránsito para evitar hechos delictivos, entre ellas el uso de chalecos anaranjados. Gracias. Gracias.